bueno se supone que bueno por aquí hay más cosas dice una vez que se ha creado la partición swap o el archivo necesita agregar una entrada al filesystem tab para cada instancia de linux que va a estar usando ese espacio de swap, entonces dice filesystem tab que era el archivo que teníamos que lo hemos estado tratando bastante en los updates y también por ejemplo en backups este y lo mismo para Fubar inclusive hace poco lo utilicé donde creamos los databanks unos virtualfad y x3 aquí hay más particiones porque habíamos utilizado otro método de instalación para esto desde el inicio con varias particiones dice que hay que agregar una entrada y más o menos dice como uvd el tipo y los otros datos a como se van agregando en la tabla este uvd se ha venido agregando más recientemente y yo no lo tenía durante las instalaciones de las por ejemplo aquí está la swap la partición swap y aquí hay otra partición swap este es un sistema estudio que ha sido actualizado de lenny hacia hacia squeeze y por eso vemos que se mantiene esa diferencia que no tiene los uvd que le creó en la partición de 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 squeeze sin actualizar de lenny a squeeze sino que este fue una instalación de squeeze pura para crear este fubar ok por eso esos filesystem tabs son distintos bueno hay que agregarla y dice si he agregado una entrada para un archivo swap dice el número de línea no es necesario pero es considerado una buena práctica dice archivo swap creado y por lo contrario de la partición swap se agrega el archivo como que si fuera zap swap también al al file system y este comando que me pareció bastante importante se utiliza swap om y se prueba con todas las particiones que tenemos aquí sería tal vez bastante fácil adivinarlo con devices sda 6 vamos a probar 7 vamos a probarlo con 6 y 7 le damos escape ok vamos a darle swap om devices sda 6 para saber dice dice que no lo encuentra quiere decir que ese no es el archivo swapping si lo probamos con la 7 en las múltiples particiones que tenemos vamos a ver 6 7 5 5 vamos más bien para arriba 8 9 9 4 ok es que lo estoy diciendo sin sin el metiéndole una w ahí me había equivocado vamos a darle con 6 nuevamente dice read swap header failed invalid argument el encabezado swap ha fallado es un argumento no válido y si le damos con la 7 dice que swap ha fallado el device o el recurso se encuentra ocupado en ese momento cuando nos topemos eso en una partición quiere decir que esa es la partición de swap aquí como una forma de descubrir en realidad con cual es esa esa partición ok eso sería una forma digamos de lograr conseguir trabajar con swap que Gracias.